Buenos días, este es el parte de rutas del miércoles 24 de julio en Chubut en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Rutas Troncales en nuestra provincia con normalidad, en la ruta 3 en el tramo Rosso Verde-Puerto Madryn, entre Puerto Madryn y Trelew también con normalidad, en la autovía, obtención precaución por obras, en la ruta 3 entre Trelew y Garayalde, el estado es normal de la calzada húmeda por riego con sal, en algunos sectores entre Garayalde y Comodoro Rivadavia también hay que transitar con precaución, sobre todo en el sector entre Pampa, Salamanca y Cañadón-Ferraiz, donde las banquinas aún están blandas con barro y con nieve, hay equipos viales trabajando, animales sueltos, en la ruta 40 entre Esquel, Epuyén y acceso al Bolsón, la calzada está normal húmeda por riego con sal, durante esta mañana en las leves también se registraban, hay que transitar con precaución en el tramo entre Teca y Esquel también con calzada húmeda por riego con sal y con banquinas húmedas en el tramo Teca hacia Gobernador Costa, también con precaución hay baches en el sector La Paulina, la calzada está húmeda por riego con sal, entre Gobernador Costa y acceso a Río Mayo, allí la ruta 40 presenta condiciones de normalidad en todo el tramo, mucha precaución en el sector Facundo Tamariscos, hay baches sobre la calzada y el desvío está intransitable por barro, agua y nieve, en la ruta 40 entre Río Mayo y Límite con Santa Cruz también, calzada húmeda por riego con sal, normal para transitar, pero con sectores con baches, en la ruta 260 de Ripio, desde Empalme con ruta 40 hacia el lago blanco y chile, la calzada posee humedad y barro en varios sectores, en la ruta 259 entre Esquel y Trevelin, la calzada está húmeda por riego con sal, pero con normalidad también en el tramo Trevelin hacia el límite con chile, la calzada de Ripio posee humedad y barro en algunos sectores, en la ruta 26 entre Comodoro y Sarmiento, calzada húmeda por riego con sal en el inicio de la mañana, y atención, en la ruta 26 en el tramo Sarmiento sin palme con ruta nacional número 40, a partir de las 9 de la mañana se habilita el desvío para poder circular en el kilómetro 196, solamente pueden circular vehículos livianos y transportes de pasajeros, los vehículos pesados aún no, permanece interrumpida para ellos, el desvío está habilitado de 9 a 18 horas, en la ruta 25 entre Raus, Entre Leudo, Lábol y Las Plumas, estado normal de la calzada, entre Las Plumas y Los Altares también, hay desvíos por obras en ese sector, entre Los Altares Paso de Indios también con calzada normal, y entre Paso de Indios Tica, calzada húmeda por riego con sal, para más información podrán visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta, Vialidad Nacional.